Bienvenidos chicos a un nuevo video de Dragon Mania Legends Aquí iniciamos señores con la ultima semana del evento tirano chicos Hoy ya bueno es ya la ultima semana espero que hayan podido conseguir a los dragones Que bueno que obviamente les han gustado creo que la mayoría hemos podido conseguir dos como maximo O aun no se que tres se han podido porque esta muy facil este evento Pero se que la mayoría se han llevado dos asi que espero que tambien hayan tenido la misma suerte Y que les vaya muy bien en esta ultima semana y tal vez puedan conseguir otro dragoncito mas Tenemos novedades en este mundo tenemos lo que es desafio de jefe Este dragon si o si no lo tengo que como te llamas tu? El dragon de nocturno es un dragon que no lo tengo y espero conseguirlo Aunque esto de cada vez es muy tedioso porque consume demasiado tiempo y hay que estar pendiente siempre Pero bueno esperemos y tengamos esa suerte A ver tenemos a mi la masmorra eterna que hasta ahora no la he jugado y tampoco no me interesa Aunque este dragon no lo tengo eh Pero bueno ya di ver si juego no Eh a ver que mas Bueno tenemos maratona field que estan dando pases eh Oye eso me caería bien Eh pases te dan total 13 pases Bueno Y nada mas Ya eso seria todo Vamos a ver justamente lo que hay Han cambiado ya todo Miren el diseño de los pases y el diseño de las energías Esta muy bonito al igual que los cofres Y estas son las recompensas que van a estar en este dia En esta semana me habían dicho no? Y ahi esta Bueno como pueden ver solo tengo 1073 talismanes Eh Espero que en esta semana pueda completar los 1500 Y tal vez me pueda llevar otro tirano mas Lo cual estaria genial Bueno vamos a jugar la reg de dragon Que esta ocasión estoy jugando En serio a lo A lo loco podríamos decir Uy ya me salio el cofre Porque estoy obsesionado tambien esta vez con los cofres Porque quiero obtener los cofres En serio Porque me pueden dar una probabilidad mas de salir Eh pases no? Asi que a ver Vamos por aqui No importa si nos damos un poquito de daño Aja Subimos Nos hacemos daño Baja Ahi esta Hasta el momento solo nos han salido solo dos cofres Y bueno Ahi esta Acá salio otro mas Vamos a hacer que baje Acá nos salio justamente otro cofre mas Y arriba esta el ultimo cofre que necesitamos Aja Y que nos dan Bueno Eh con respecto a las piezas Creo que ese dragón El de Ignis Faber Creo que sobró Lo puedo conseguir esta semana otra vez Eh Porque me ha salido Ya casi creo que me faltan como 40 piezas Y lo puedo volver a conseguir Que no estaría nada mal Para conseguir otro de esos A ver Acá tenemos otro cofrecito mas Sería el tercer cofre que conseguimos Acá esta el cuarto cofre Aquí viene A ver Si nos sale el quinto cofrecito Y si no nos sale Pues bueno ya Eh Creo que sería ya Y coger de una vez el pase Y creo que Ah y arriba estaba Bueno ya No importa Se perdió Justo arriba estaba Ese Cuanta Que paso Ah Se congeló Bueno Y nos dieron una energía Y justamente vamos a ver Cuantas piezas vamos del dragón Ignis Faber Vamos 474 Miren eh Solo nos faltan 26 piezas Y nos llevamos este dragón Por segunda vez eh Que no está No está nada mal eh No está nada mal Uy Aquí la complique re feo Y ya vamos a pasar Porque si se acabó a perder Mira Ah ya vi que está pasando Ya Ay Creo que se está laggeando Un poquito Por el internet Que nos está fallando Justo ahora A ver Aún todavía nos queda Uno de energía Y vamos A ver Ahí está Ahí salió el primer cofre Abajo está el siguiente cofre Que lo vamos a reclamar rápido Y ya también nos salió El pase Acá está el tercer Ajá Miren ahí están seguidos eh Y acá está el último Que voy a subir Que voy a subir Y Ahí está Y no te lo puedo creer Me dieron otra de energía Parece que no nos van a dejar Terminar fácil eh Ajá Vamos por aquí Cuida 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 Porque estoy jugando un poco A lo loco eh Y eso nos puede Perjudicar Muchísimo Sí Ahí está Y bueno Bueno A ver Lo que voy a tratar Sobre el video Es que el día de hoy Pero es que estoy muy concentrado En esto Es que el día de hoy Vamos a hacer Vamos a alimentar al dragón In his father Que es lo que Eh Bueno Me he estado guardando Reservando hasta el final Ya lo Eh He subido sus maestrías Sus Uy arriba está Mira Bueno Ya he subido sus maestrías Ya los he encantado Ya lo he encantado No Ya lo Bueno ya lo entrené Más bien dicho Ya están todos al tope Y les voy a mostrar Justamente Ya vamos a terminarlo de una vez Y al final Abrimos esos pases Y bueno A ver Vamos donde está Ignis Faber Que lo tengo Por Aquí Aquí está Miren Ignis Faber E Ignis Niveus Aquí están Estos dos Y vamos a ver A ver Ignis Faber Está ya nivel 30 Desbloqueado sus tres elementos Y las maestrías Que les he puesto Son En el elemento tirano Le he puesto Irrompibilidad Que bueno Según este efecto positivo Provoca a los enemigos Y concede un bonus de PB No Ah ya Si 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 Creí que me había equivocado En serio Creí que me había equivocado Pero no Dice que bueno Ya Obligando a los enemigos A atacar al dragón Durante dos turnos Ok Este efecto positivo Concede a todos los dragones Aliados Inmunidad A los efectos negativos Durante un turno Eso justamente le puse Por esa razón En el elemento legendario Bueno le puse Duelo heroico Que este efecto negativo Hace que el objetivo Reciba Bueno 8000 de daño Que se va aumentando Adicional Cuando alguien le inflige Daño directo Dura dos turnos Cuando un enemigo Marcado Golpea el lanzador Este contraataque Inflige Bueno esa cantidad De daño Y en el elemento fuego Le he puesto Ascuas Que es mucho más importante Incluso que quemadura Ahora Como pueden ver Tengo 146 millones De comida Más servital Se lo pueden ver Y justamente Esa comida La que vamos a usar En el dragón De Ignis Faber Y vamos a ver Hasta que nivel Podemos Llegar A alimentarlo Porque este dragón Si lo voy a usar En mi equipo Aunque yo quería Un tirano En serio Con agua Y tierra Que hubiese sido Genial Pero bueno No todo es posible En esta vida Nada es perfecto En esta vida Así que vamos A utilizarlo Con este dragón Que es el dragón Que más me ha gustado Así que bueno Vamos a iniciar De una vez Y vamos a alimentarlo Y a ver Hasta donde llegamos Vamos a poner Una musiquita De fondo Por ahí Y bueno Pues ahí Nos vamos Vamos a ver ¡Honestly! Y bueno, 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 a ver Ya le hemos podido alimentar hasta el nivel 76 Hasta el nivel 76 Y bueno, no lo vamos a probar porque obviamente no está a la par con otros dragones Pero sí lo vamos a... Aquí no, sí lo vamos a encantar a este dragoncito Que por supuesto nos va a dar... Bueno, le va a dar una mayor ventaja, eh Menos mal que esto tenemos materiales en abundancia Así que podemos encantarlo Ahí está la primera estrella La segunda estrella Y ahora sí vamos a utilizar materiales extraordinarios Ajá, su tercera Aquí viene su cuarta estrella Aquí viene su quinta estrella Estrella Su sexta estrella ¡Ay, espérense! Aquí sí tenemos que gastar un poquito de estos, eh Ahí está Ahora sí Esta es su sexta estrella Ahora sí Y nuevamente vamos a fusionar Fíjense, me está laggeando un poquito esto, eh No sé por qué Ahí está Vamos No estoy viendo cuánto van, eh Sí, se me está laggeando bien Pero esto Ah, ok, ok Pero veo que hasta ahí nomás se va a poder Y ya no se va a poder más Sí, 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 sí Bueno, solo le hemos podido alimentar hasta seis estrellas Necesito alimentarlo hasta nivel 80 Y bueno, ya le podré seguir alimentando Pero bueno, hasta me voy a estar en nivel 76 Y voy a hacer algo muy peculiar Voy a cambiarme el icono Y lo voy a poner a este dragón Que es el que está, obviamente Ahí Bueno, no se ve tan bonito Pero bueno, ahora sí Lo importante es eso Miren, ahí está Vamos a ver cómo va la salud Ajá Y grabados ¿Qué grabados, verdad? Hay que ponerle No lo sé, en serio ¿Qué grabados ponerle? A ver Creo que le vamos a poner El grabado A ver ¿Qué grabado tenemos? Ajá Le voy a poner Maravilla Ay, mira Tengo uno de maravilla Pero no Creo que maravilla no va a ser necesario Creo que a este le voy a poner Evasión Ajá Y ahí me imagino Que le habrá subido un poquito más el daño Ajá Miren, ahí está Y bueno, pues Ahí lo vamos a dejar A este dragoncito Ignifaber Que le hemos llegado a alimentar Hasta el nivel 76 Que está súper bien Y miren cuánto subió Estos estadísticas Así que bueno Pues nos vemos Hasta un próximo video Bye, bye